El presidente de la Comisión de Acusaciones de los activos en la campaña mediática para estigmatizar y descalificar a la JEP y al tomar posesión de su cargo anunció que investigaría a su presidenta. Por eso el procurador le advirtió que la comisión no está para hacer venganzas políticas. Una semana después de asumir como presidente de la Comisión de Acusaciones, el representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, anunció la apertura de investigación contra la presidenta de la JEP, Patricia Linares, por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El hecho fue calificado como un nuevo ataque del uribismo contra el Tribunal de Paz. La comisión de acusación no se puede convertir en instrumento de venganzas políticas. Es importante que la investigación a la presidenta de la JEP se haga con el profesionalismo que se requiere. Como Ministerio Público vamos a intervenir en el proceso. El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, fue replicado de inmediato por el representante uribista del Tolima, quien aseguró que no acepta cuestionamientos legales del procurador. Al señor procurador, Fernando Carrillo Flores, parece olvidársele que ya no es ministro de la política del expresidente Santos. Rechazo cualquier pronunciamiento de tipo político que descalifique la actuación de una institución legítima del ordenamiento jurídico colombiano, como lo es precisamente la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Basado en notas de prensa y publicaciones de redes sociales en las que han manifestado su animadversión con la JEP, El senador Roy Barreras recusó a los cuatro representantes del Centro Democrático que integran la célula de investigación penal de la Cámara. No tienen garantía alguna los magistrados de la JEP en manos de quienes públicamente les han acusado y los han denostado, y porque lo que hay en evidencia aquí es un ánimo persecutorio. Los representantes Ricardo Fer, Gabriel Santos, Eduard Rodríguez y Oscar Leonardo Villamizar, todos del uribismo, en múltiples oportunidades han manifestado su animadversión con la Jurisdicción Especial de Paz, pero ahora pretenden declararse imparciales para juzgar a su presidenta.